Hola, yo soy Catalina y yo soy Emily y venimos de Londres para hacer un taller de inglés aquí con los niños de Maripuzpa. Vimos una clase de los animales de la granja y jugamos un juego sobre los patos y los gansos. Sí, y los enseñamos sobre nuestra cultura en Inglaterra porque es muy diferente que aquí. Sí, y sobre todo lo que hacen los niños en Inglaterra. Como compartimos un poco, ellos nos dijeron lo que los niños hacen aquí, nosotros les explicamos lo que los niños hacen por allá y al fin vimos que había muchas similaridades. Realmente es emocionante ver cómo todos los jóvenes que participan de los procesos del Centro Social Maripuzpa, especialmente los chicos que tenemos en nuestros cursos de inglés apoyados por el Centro de Lengua de la Universidad, disfrutan de actividades como la visita de nativos de otros lugares. Estos espacios sirven para que los chicos afiancen todos los conocimientos que están aprendiendo y aparte de eso interactúen y creen una red de amigos en todo que ellos pueden seguir proyectando su vida y sus sueños y todo lo que tiene que ver con sus anhelos. Mi experiencia fue muy bien. Fue un placer conocer a los niños. Se puede ver que los niños tienen muchas ganas de aprender inglés. Fue muy lindo compartir con ellos porque tenían bastante curiosidad y querían saber y nos preguntaron muchas cosas y no sé. Fue muy rico porque casi nunca tengo conversaciones así con la gente. Yo era lo mismo cuando era pequeña. Yo también quería aprender español así que es muy... me gusta el hecho de compartir las lenguas y todo esto. Sí, compartir la cultura, no sé, es muy rico. Mi experiencia en Montería ha sido como... en total mi experiencia en Colombia ha ido muy bien. Sí, es un país muy hermoso, muy divino. Una naturaleza como muy imponente. Montería pero mucho calor. Mucho calor. Pero muy bonito. Sí. Conocí. Quieren media Londres que nos avisen y nos encontramos por allá. Bueno, muchas gracias. Esto fortalece el proceso de conocimiento, fortalece también todos los talentos que tienen los chicos, los animan, los impulsan. Era muy lindo ver como tanto las chicas que vinieron de Londres a dirigir el taller de inglés como los niños que estaban recibiendo y los jóvenes que estaban recibiendo su charla se sentían felices, se emocionaban, compartían datos, información, practicaban. Es realmente a eso a lo que nos referimos, a que nuestro proceso sea integral, sea un proceso muy de apropiación de conocimiento y de transferencia de conocimiento. Mi nombre es Luisa. ¿Y las palabras? Tengo. ¡Tengo un aplauso! Saludos a la familia UPV. Somos Emily y Catalina.